Jordi, pues un placer conocerte, haber estado aquí de invitados en tu casa, en tu hogar y para nosotros esto es muy importante para aprender, aprender de ti y nada, decirte que ha sido impresionante ver todo lo que has conseguido, hasta donde llegas y todo el impacto que generas. Yo soy Daniel Ibiza, vengo en representación de Ayudo, que es una empresa de cuidadores a domicilio que fundé en 2016 a raíz de una experiencia personal y con esa idea de siempre seguir aprendiendo, sobre todo de las situaciones que nos ayudan a mejorar, pues con esa idea hemos venido a conocerte. Nada Jordi, empezamos. ¿Tienes un gran despliegue de medios aquí? ¿Cómo funciona todo esto? Os cuento, soy como Robocop, pero en versión calvo, jajajajaja. Como podéis ver, ahora mismo estoy en mi cama, porque tengo el Ferrari, mi silla, jajajajaja, en boxes, ya que me están instalando, en mi silla, el mejor comunicador alternativo ocular del mundo, de la marca, Tobii, Dinavox, marca, en la que yo, tengo el honor, de ser embajador en España. Este comunicador, como el que tengo en la cama, me permite, mediante unos infrarrojos, que leen, el movimiento de los iris de mis ojos, poder seleccionar letras, y palabras, con un teclado virtual, reproduciendo esta voz robótica de macho ibérico español, jajajajaja. Y en breve, que es una exclusiva que no había hecho público, os puedo decir, que tendré mi voz natural, de antes de tener, Ela, gracias a la empresa, Acapella, y Tobii, Dinavox, que la han reconstruido, mediante una serie de audios de voz, que tenía de cuando aún hablaba. La verdad que me hace mucha ilusión, poder recuperar mi voz, y puedo acceder a todo tipo de funciones, como un ordenador normal, redes sociales, gestión de mi correo, y absolutamente todo. Ahora, os voy a contar, todo mi, outfit, y performance, de las máquinas, y tubitos que me mantienen con vida. Tengo este tubo clavado en mi tráquea, conectado a una máquina, las 24 horas del día, para poder respirar. También tengo un aspirador, parecido a los que tienen los dentistas, para poder aspirar, las secreciones de mi tráquea, y de mi boca. Como no tengo fuerza en los músculos para toser, para poder expulsar los mocos, tengo una máquina, que tose por mí, y me ayuda a sacar los mocos, para luego poder aspirarlos. En mi estómago, tengo un tubo clavado, que por ahí, me alimento con botes de comida artificial, por goteo, o por jeringuilla. Y lo mismo para hidratarme, con agua, cerveza, o cava, os juro que no lo digo en broma. Pero no quiero ser una mala influencia, por lo que mejor si alguien lo quiere hacer, que lo consulte con su médico. Para trasladarme, de la cama a la silla, y viceversa, tengo esta grúa, que con arnés, hago espectáculos de trapecismo, mucho mejor que los del circo del sol, jajajajaja. Es hermoso de ver. También tengo otras máquinas, y accesorios, pero los que utilizo más son todo esto que os he detallado. La verdad que impresionante. Yo, a título particular, no sabía ni siquiera que existía la mitad de esta tecnología, así que me parece impresionante. Y lo que ha hecho la marca de poder reconstruir tu voz, me parece una pasada, y además algo súper notable. O sea que me alegro mucho. Y desde Ayudo hemos sido seguidores tuyos. Nos ha parecido impresionante lo que has conseguido, tanto inspirar a tantas personas, y sobre todo la ayuda que has hecho para sensibilizar una enfermedad que creo que todavía hay muchas personas que desconocen sobre ella. Muchas gracias de verdad. Yo desde que supe de la existencia de Ayudo, se me iluminaron los ojos para inspirarme más en la lucha contra la ELA. La verdad que no hay nada mejor en este mundo que ayudar e inspirar a otras personas sin esperar nada a cambio. Pues te lo agradezco mucho. La verdad es que Ayudo nació un poco con esa idea y independientemente del tipo de organización que seas, si asociación, empresa y demás, el espíritu del trabajo social, que es una disciplina que yo siempre defiendo y que me parece súper importante, al final es lo que quiero llevar a que se conozca y bueno, muy agradecido de tus palabras y de que lo hayas recibido de esa manera. Jordi es una persona que yo más que utilizar mis palabras voy a hacer mías las palabras que dicen tanto Manuel Pérez, que es neuropsicólogo, como Juan Carlos Unzúe sobre Jordi en el documental que he dirigido este año, el aleteo de las mariposas, que aprovecho ya y digo que está en Movistar Plus. Y Manuel lo que dice es que conocer a Jordi es de obligado cumplimiento porque la lección de vida que nos da es de obligada revisión. Saber que tengo que enfocar el hoy, el ahora y saber que todo lo más importante que tenemos en esta vida son las cosas esenciales. Y Juan Carlos Unzúe que dice que cuando fue a verle pensaba que iba él a hacerle un favor a Jordi porque quería conocerle y cuando salió de allí salió totalmente reforzado y pensando que si Jordi es capaz de mantener la sonrisa en ese estado, que él va a ser capaz de mantener la sonrisa. Jordi es un referente y es desde mi punto de vista un pionero en el mostrar que lo más importante de nuestra vida es nuestra propia vida. Lo primero que queríamos decirte es que sentimos mucho que la primera cuidadora haya dejado de estar contigo en pleno periodo de aprendizaje. Son cosas que pasan y nadie las puede evitar. Si una persona no tiene vocación para hacer este trabajo, ni tiene ningún tipo de humanidad, ni empatía, es imposible cambiar su manera de ser. Si se acepta un trabajo, como es asistir a un enfermo de ELA en etapa avanzada de la enfermedad, dejarme así tirado por otro trabajo, sabiendo las terribles consecuencias que ocasionan a un ser humano, sin ningún tipo de previo aviso, ya dice mucho de esa persona y cuando más lejos es de esta persona, del sector de cuidados, la sociedad será un poco mejor. Totalmente. Al final me quedo con una frase, una palabra que has dicho que es vocacional. Imagino que luego en tu experiencia viendo personas y tratando de personas tan de cerca, habrás tenido ejemplos de todo tipo y casi que serás tú mejor seleccionador que nosotros. Casos como el tuyo son un reto para las empresas españolas de cuidados a domicilio y ¿qué nos dirías para lograr a ese personal, a ese profesional que esté capacitado y que tenga esa vocación para cuidar a un enfermo de ELA? Yo llevo más de 9 años con ELA. La ELA fue mi regalo. Al cumplir los 30 años, yo me hubiera conformado con media docena de calzoncillos Calvin Klein. Ja 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 ja. Pero bueno. Por lo tanto ya he pasado por todas las etapas de la enfermedad y en todas las etapas de la enfermedad, todos los enfermos de ELA necesitamos lo primero de todo, que sean buenas personas y que tengan un mínimo de empatía y un poco de vocación, ya que nosotros no somos ninguna empresa, ni un hospital, ni una residencia y tampoco somos una fábrica de jamones. Remarco todo esto porque por desgracia hay gente que no lo ve. Con eso no estoy diciendo que trabajen gratis y que no tengan los derechos como trabajadores, me refiero a que tienen que tener una sensibilidad especial con el trabajo que hacen, ya que nuestra vida depende de esa persona. Referente a los conocimientos que tienen que tener profesionalmente, en mi situación se necesita saber hacer transferencias con personas tetrapléjicas, saber usar una traqueostomía para sacar mocos y saber utilizar la sonda gástrica para poder alimentar e hidratar. La verdad que cuesta mucho encontrar a una persona que tenga todos estos conocimientos, pero si la persona está dispuesta a aprender, eso es importante. También necesitamos que tengan un poco conocimiento de qué es la ELA, ya que yo me he encontrado con casos de personas me hablan, como si yo tuviera una discapacidad intelectual. Y los enfermos de ELA, la única discapacidad que tenemos es que perdemos la fuerza de los músculos del cuerpo, nada más. Y otra cosa muy importante que necesitamos es estabilidad, es decir, que esa persona no se vaya a poder ser nunca, o por lo menos que no se vaya al primer mes, ya que a nosotros esto nos causa un estrés infernal. Estrés y miedo, imagino, también, porque al final la salida de una persona y la entrada de otra al final es un periodo de aprendizaje, de volver a aprender todo y una readaptación que no es deseable. Coincido plenamente con todo lo que dices, me ha parecido súper interesante, la combinación de vocación, esfuerzo y todos esos valores, junto con los derechos que se han adquirido y que debemos de defender todas las personas y entidades. Y yo creo que no es tan difícil. También, bajo mi punto de vista, creo que todos los temas técnicos no se trabajan a nivel profesional y educativo para la formación de estas personas, con lo cual lo tienen que aprender trabajando muchas veces y eso puede asustar a muchas personas y creo también que se debería de incluir en la formación porque a nivel de lo que veo yo profesionalmente es que todos los días tratamos con personas mayores, cuidar personas mayores, pero las personas jóvenes con dependencia normalmente al ser menos tienen mucha menor visibilidad y también necesitan ser tratados de una forma diferente. Las personas enfermas de ELA tienen numerosos problemas de cara al cuidado, pero probablemente el principal sea la necesidad que tienen de convertirse en gestores de su propia enfermedad cuando se lo pueden permitir económicamente. Cuando no se lo pueden permitir de manera económica o cuando no se lo pueden permitir económicamente, el problema es el no poder contratar a personas que puedan cuidarles y cuando pueden permitírselo económicamente, el problema es que tienen que ser ellos gestores en recursos humanos de una empresa que es su propia vida y que no tienes por qué ser consciente y conocedor de cuáles son los requisitos para que puedan cuidarte y después también tenemos la parte de encontrar a cuidadores que sepan cuidar a personas enfermas de ELA con un criterio que al final irán aprendiendo por ensayo-error, pero siempre es mejor que el cuidador que venga o que vaya a las casas de las personas enfermas de ELA esté totalmente formado y que ya de inicio sepamos que no solamente les va a garantizar una calidad de vida, sino que la persona enferma de ELA no se va a tener que convertir en gestora de su propia enfermedad e igualmente que la persona enferma de ELA no tiene que tener miedo a que esa persona, la cuidadora, le abandone de un día para otro. No sé, como persona yo pienso que debe tener mucha comprensión, mucha empatía, sobre todo porque hay que ponerse mucho en el lugar del otro, en su caso, por ejemplo, que es una persona que no puede moverse para nada, no tiene movilidad ni la más mínima, por lo tanto hay que estar muy pendiente, hay que ponerse en su lugar cuando necesita algo y paciencia y mucha humanidad. Sabemos que uno de los principales problemas con los que lidias es el absentismo de los cuidadores. Y al final, Jordi, ¿qué crees que se ajusta más? ¿Un cuidador o una cuidadora para cada caso personal? Hubo un poco de polémica en las últimas semanas con este tema. Yo he tenido cuidadores y cuidadoras y jamás me ha importado que me exista un hombre, pero por desgracia he sufrido situaciones traumáticas, asistiéndome hombres, y ahora solo me siento cómodo que me existan mujeres. Soy consciente que no soy justo, ni todos los hombres cuidadores son iguales, pero lo he pasado muy mal y no lo quiero revivir. Es un tema muy polémico y pido perdón a quien le ofenda mi decisión. Me parece muy valiente también que expongas esta situación y también que defiendas tu deseo, aunque sea impopular, pero seguro que aquello que has pasado lo justifica totalmente. Desde Ayudosti nos ha impactado muchísimo unas declaraciones que hiciste de que si no encontrabas cuidadora te verías obligado a solicitar la eutanasia. ¿Tan difícil es acertar? Para un enfermo de ELA, sobre todo en fase avanzada de la enfermedad, como es mi caso, encontrar a profesionales sanitarios para los cuidados expertos que necesitamos es prácticamente misión imposible. Nos tenemos que buscar la vida sin tener ninguna ayuda pública, ni siquiera, para poder tener una bolsa de trabajo, para encontrar personal. La inmensa mayoría de profesionales sanitarios que encontramos no tienen documentación en regla ni permiso de trabajo y cuando tienes la suerte de encontrar a personal con permiso de trabajo, no tienen ni la formación ni los conocimientos para asistir con cuidados expertos a enfermos de ELA. Hace poco, tuve que hacer un vídeo en redes sociales completamente desesperado para encontrar a un profesional sanitario que me asistiera, ya que si no lo encontraba con urgencia, me vería obligado a pedir la eutanasia. Vivir este abandono y maltrato que sufrimos los enfermos de ELA por parte de las instituciones públicas es una auténtica tortura y un infierno. Totalmente. Yo vi en tus redes sociales muchos comentarios de apoyo y cariño que recibías y veía gente de Latinoamérica en la que vivían en Latinoamérica que deseaban venir aquí o ser ellos los que pudieran estar cerca de ti para poder cuidarte y poder dar por terminada esta situación que es la que estás viviendo ahora mismo. y la verdad es que eso me enterneció. El absentismo por parte de las personas cuidadoras profesionales se puede deber a muchos factores. Debemos de tener en cuenta siempre que una persona cuidadora contratada está cuando la persona enferma de ELA se lo puede permitir, que siempre es algo a lo que aludimos siempre cuando hablamos de una ley ELA y cuando se lo pueden permitir o bueno, no es que se lo pueden permitir sino que pueden hacer ese esfuerzo más todótico para la economía familiar la persona que está trabajando tiene en sus manos la vida de una persona muy vulnerable. Entiendo que la responsabilidad de estar cuidando a alguien sin tener la formación concreta para poder cuidarle y teniendo o pudiendo tener unas consecuencias tan devastadoras el hecho de no saber hacer una broncoaspiración por ejemplo puede dar lugar a que mucha gente en lo que es el entorno laboral claudique antes de tiempo porque no puede permitirse seguramente la parte emocional. Supongo que sea esa la parte que más afecta a las personas cuidadoras pero también si es esa todo se puede solucionar con la formación concreta adecuada y específica para cuidar a las personas de personas más ligadas. Por suerte parece que la ELA está cada vez ganando más visibilidad ¿os están ayudando los medios a conseguir que haya más visibilidad por parte de la sociedad española y de todas aquellas personas que todavía no conocen esta enfermedad? La ELA cada vez más es conocida pero aún queda mucho trabajo por hacer gracias al trabajo de visibilizar la ELA que hacemos los afectados asociaciones y fundaciones hemos conseguido que en la clase política se hable de la ELA y cada vez salimos en más medios de comunicación. Parece que la ELA cada vez tiene más visibilidad como se vio en el programa de lo de Évole con Juan Carlos Unzue ¿crees que los medios se están ayudando a visibilizarla? Cuando Juan Carlos Unzue hizo público su diagnóstico en una rueda de prensa me nombró como ejemplo a seguir y a los pocos días de esa rueda de prensa nos vimos en persona y desde entonces tenemos una bonita amistad. Hace unos días estuvimos juntos en Casteldefels en una cena solidaria para la investigación de la ELA. Estar con él es un chute de buena energía y ver su pelazo de anuncio de Timotei es precioso jajajajajaja La verdad que sí la verdad es que conocer personas que han pasado por tu misma situación es un chute seguramente recíproco. Te hemos visto muy crítico con la administración ¿consideras que el gobierno ha abandonado a los enfermos de ELA? Este es un tema que tengo que reconocer que me lo tomo muy a lo personal ya que el 28 de febrero del año 2020 el presidente del gobierno de España Pedro Sánchez me prometió y se comprometió conmigo públicamente que ayudaría a los enfermos de ELA a vivir y no tan solo me mintió sino que cuando ese mismo año conseguí recaudar el objetivo de firmas para llevar al Congreso de los Diputados una ley para que existan ayudas públicas para que los enfermos de ELA podamos alargar nuestra esperanza de vida con los cuidados expertos que necesitamos sin que esa elección de vivir no se vea condicionada por cuestiones económicas y quien no tenga dinero se vea obligado a morir prematuramente pues esa ley el gobierno de España bloqueó 49 veces su tramitación evitando así que se pusiera en vigor hay que recordar que en España el 96% de los enfermos de ELA no pueden afrontar el coste de la enfermedad y hay que recordar también que las personas que más solicitan la eutanasia son los enfermos de ELA y muchas de esas personas se ven obligadas a pedir la eutanasia por no poder pagar su cuidado y eso es terrorífico yo reconozco que crítico mucho al gobierno pero no hay nada más importante en esta vida que salvar vidas humanas y soy incapaz de comprender como si nos ignora de esta manera condenándonos a muerte cuando Jordi dice que el gobierno ha abandonado a los enfermos de ELA hay que entenderlo y hay que ubicarlo en la parte desesperada del querer vivir y el que no se lo faciliten dentro de ello desde con ELA sí que podemos entender que el gobierno no ha dado lo suficiente el gobierno saliente no ha dado lo suficiente a las personas enfermas de ELA aunque sí que es verdad que se han conseguido avances y ahora mismo teniendo en cuenta que hay un gobierno entrante tenemos que darle tiempo y yo quiero pensar que ojalá y seguro que yo también ojalá esa afirmación sea incorrecta y que el tiempo pronto por favor nos diga que el gobierno actual se preocupa por las personas vulnerables como anuncia no solamente ellos sino su propia agenda y aprueba la ley ELA y beneficia el derecho a que una persona pueda vivir o morir en función de lo que quiere en su foro interno y no en función de lo que dice su cartera quiero confiar en que en que el gobierno entrante va a estar a la altura porque no podemos tirar nosotros la esperanza primero y bueno Jordi tú formas parte de la asociación con ELA que representa a todos los afectados de ELA que le estáis pidiendo desde con ELA al gobierno el pasado 30 de octubre miembros de la asociación con ELA fuimos al congreso de los diputados a presentar la nueva ley ELA a todos los grupos parlamentarios y les suplicamos que todos los grupos la presenten para ponerla en vigor ya que solo sería una partida presupuestaria del 0,0001% del presupuesto general del estado pues desde con ELA lo que hemos hecho sabiendo que en el momento de la disolución de las cortes la ley presentada por Ciudadanos iba a desaparecer decidimos tomar el testigo simplemente por varios motivos uno porque el texto de la ley de Ciudadanos que presentó lo consideramos mejorable y dentro de que lo consideramos mejorable consideramos que no hay nadie mejor que conozca su realidad que quien la vive entonces decidimos hacer un texto nosotros presentárselo a los grupos parlamentarios porque de esa manera también dejamos claro un punto y es que la ELA es una verdad humana no es una verdad ideológica y eso lo que supone es que la ELA no tiene ideologías y al no tener ideologías nos encantaría que todos los grupos parlamentarios lo presentaran juntos nos hicieran ver a la sociedad que en los momentos delicados y de verdad necesidad son capaces de ponerse de acuerdo son capaces de estar a la altura en ese sentido y es lo que lo que pretendemos con ese texto de ley algo más completo porque aprovechamos ese texto de Ciudadanos con unos apuntes más sabiendo cuáles eran los puntos más débiles de la ley sobre todo cuando entraba en fiscalidad todo eso lo quitamos después se lo pasamos a las asociaciones a todas las asociaciones de España para que pusieran sus observaciones tratamos de incluirlas igualmente después hicimos un grupo de 214 personas enfermas de ELA que nos dieron su punto de vista su criterio y después ya se lo pasamos a juristas y políticos para que le dieran un formato legal ese texto es el que hemos entregado y nosotros lo que queremos es que los grupos parlamentarios lo hagan suyos y tienen que hacer alguna modificación alguna enmienda perfecto pero no solo que lo hagan suyo para votar en el Congreso que se debata como se hizo con la ley Ciudadanos sino que lo voten en el Congreso que después lo defiendan y que presionen para que el texto de la ley no sea papel lujado sino que sea una realidad si el gobierno si el gobierno no lo da que nos dirías a las empresas y entidades privadas que podemos hacer para cumplir o ayudar a la causa yo no creo sería de gran ayuda para todos los enfermos de ELA de España que AIDO sea la empresa que nos ayude a encontrar a ese personal que necesitamos para vivir parece un anuncio de publicidad pero os aseguro que lo digo de corazón AIDO es luz para los enfermos de ELA y cuando se apruebe la ley ELA que se aprobará deseo que vosotros seáis el proveedor oficial del Estado para proporcionarnos los cuidadores a nivel nacional Bueno me enorgullece que pienses así y desde nuestra profesionalidad y también humildad siempre aceptaremos el reto asumiendo que es un reto que pondremos a disposición todos los recursos posibles y el mejor personal y profesionales con la mayor cualificación posible para que os ayuden a vivir dignamente y desde en un marco de seguridad y de dignidad así que muchas gracias por la confianza Y luego Jordi tengo curiosidad ¿qué cambiará en España cuando se apruebe la ley ELA? que he visto que antes estabas muy seguro que sucederá también y me gustaría saber cómo cambiará vuestras vidas ¿qué cambiará la ley ELA nos permitiría poder elegir libremente si queremos vivir o morir en igualdad de condiciones sin que esa decisión se vea condicionada por el dinero que tenga cada enfermo en su bolsillo? Si se aprobara la ley ELA supondrían muchísimos cambios es decir uno de los grandes cambios que provocaría sería que las personas enfermas de ELA dejarían de ser entendidas como no recuperables que desde mi punto de vista es una eugenesia negativa dejarían de ser entendidos así como no recuperables por las administraciones públicas y como consecuencia estarían de nuevo integrados en ese estado del bienestar del que han sido previamente excluidos por tener un diagnóstico concreto como es el de la ELA es decir tendrían acceso a los servicios y recursos que una persona enferma de ELA necesita y requiere en tiempo y de otra parte pues haría de nuestra sociedad algo mejor y podríamos decir que en este punto por lo menos sí que estamos en esa sociedad avanzada de la que los políticos hablan que a día de hoy no podemos estar de acuerdo porque a día de hoy pasa algo que dejaría de pasar que es que una persona decide vivir o morir en función de si tiene dinero o no tiene dinero para poder costearse los costes valga la redundancia que su enfermedad les plantea y eso es muy duro porque estamos hablando de un 95% de las personas enfermas de ELA llega un momento de la enfermedad en la que no pueden plantearse seguir viviendo o no seguir viviendo porque no pueden pagar ni costear los elevados costes que plantea la ELA es realmente una enfermedad de ricos y es una enfermedad que evidentemente nadie quiere ninguna enfermedad todas las enfermedades son malas pero también y es en lo que incidimos mucho todas las enfermedades incluso la ELA o el cáncer etcétera dentro de que son malas dentro de que son duras también son evidencia de vida porque ningún muerto está enfermo dentro de dentro de ello sí que es clasista en el sentido de que la propia Sociedad Española de Neurología haciendo unos cálculos ponderados que si pusiésemos los cálculos más en la tierra se vería muchísimo más costosa pero ya la Sociedad Española de Neurología la cataloga como la enfermedad más cara que existe en la que la persona enferma tiene que hacerse más cargo o mayor cargo de la mayor parte del coste que la enfermedad plantea y después además de eso tenemos que tener en cuenta otra serie de datos que dan como es la Organización Mundial de la Salud que habla de la enfermedad más cruel y más devastadora más cruel siempre es de cara a la persona enferma y más devastadora es de cara al familiar espero que Jordi sepas que puedes contar con nosotros desde la mejor de las voluntades la buena fe y con muchísima humildad para asumir este reto tan complejo que es la de lograr estabilizar un equipo profesional y que sea duradero en el tiempo y muchas gracias por la confianza y sobre todo por habernos recibido aquí con toda tu hospitalidad muchas gracias por vuestra existencia y vocación de servicio os quiero mucho nosotros también Jordi muchas gracias 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 gracias